Hey, que porque nosotros los coteños dicen que no hablamos bien, que hablamos mucho, que seamos groseros, que seamos lepers, que seamos malhablados y que seamos flojos. Pero vean el movimiento de cadera que le traemos ahora. Ay, se menea, se menea 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 Ay, se menea Ay, se menea Ay, se menea Ay, se menea Gracias.